Si quieres te acompaño en el camino Y en el camino vamos conversando Y al conversar tus hombros se descargan Descargas pues tu peso voy llevando Pues pesa el peso de tu desencanto Y es tu resignación aún más pesada Pero te sostengo y se asustuve La cruz de toda cruz en mis espaldas Me duele que te alejes de los tuyos Y el creciente dolor de tu aislamiento Pues toda mi pasión es ver reunidos A los hijos de Dios que andan dispersos Yo sé que ya no crece nuestro sueño Busca seguridad retrocediendo Pero esta dirección equivocada Lo mío es ir contigo compañero Si quieres te acompaño en el camino Si quieres hoy me quedaré contigo Si quieres te acompaño en el camino Si quieres hoy me quedaré contigo Escucha profecías peregrino No seas testigo de desesperanza Es hora que levantes la cabeza Y aunque anoche se alientas la confianza Pues es posible ver de otra manera La trama que se te hizo tan confusa No ves que el hilo duro de la pascua Que rediseña todo lo que cruza No ves que desde dentro de las muertes La muerte fue implotada y ya no mata Y se revela el nombre de la vida Y el nudo que te ataba te desata Partió juntos el pan de nuestra mesa Descifra quienes somos y seremos La pascua no sirve un amor de flores Lo más vivo venciendo lo más muerto Si quieres te acompaño en el camino Si quieres te acompaño en el camino Si quieres te acompaño en el camino Pero si quieres hoy me quedaré contigo Por fin sabes quién soy, sabes quién eres Mientras despiertas del antiguo sueño Y entenderás que es fiel a sus promesas El Dios que prometió ser compañero Y de la historia mía y de la tuya Ya no te escaparás, no tengas miedo Verás la historia como historia abierta Y la esperanza al ver su amor sereno Y sentirás nostalgia de tu gente Y querrás compartir tu aliento nuevo Sin más demora ponte ya en camino Sin más demora ponte en medio de ellos Y brillará en tu fe de caminante Mi nombre y mi misterio de camino Y de mi fiel estará acompañando Tu amor de acompañante será el signo Si quieres te acompaño en el camino Si quieres hoy me quedaré contigo Si quieres te acompaño en el camino Si quieres hoy me quedaré contigo 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 Si quieres escuchar